El feminismo constituye, hoy por hoy, uno de los movimientos sociales con mayor capacidad de convocatoria en nuestro país, habiéndose caracterizado por su activismo, transversalidad y unidad de acción. Desde la pluralidad, diversidad de tendencias, posiciones ideológicas y teorías políticas, la lucha feminista está dando grandes pasos en el proceso de transformación social que precisa la actual sociedad patriarcal, capitalista y excluyente. ¿Cuál es el momento actual del feminismo? ¿Qué corrientes lo integran? ¿Por qué contenido se moviliza? ¿Qué concepciones existen hoy sobre género y sexo? El próximo martes 18 de mayo, a las 21 horas, en un nuevo programa de Rojo y Negro Televisión, presentaremos el número 105 de la revista libre pensamiento, sexo y poder. Te esperamos, no te lo pierdas, conéctate a Rojo y Negro TV.